o cual te voy a quedar viviendo la que los tengo yo no son patentados por mi otro más no cumplido vamos no saló mi trabajo comadre me lo pasan kenia cálmate a la vida de 500 dólares nomás yo de lo que andamos en vivo te puedo grabar o no ok porque yo pregunto la como amigo saluda toda la plebada y yo estoy con una duda yo le pregunté a tu mujer que sí que sí que dios me hablaban al rato no digan nada que yo me hablaban al rato que de la gran gitano y cómo se aprende el quitado viejo y porque hablaban raro a ratos y transformar lo que pedo aquí lleva el viejo que como te ha ido a esto tiene que decir que te está cargando la yo también digo así cuando me preguntan salupa y arriba que colombia y arriba ontario california bolet quiere otro que tenemos con madre con madre aquí está una amiga que no tiene nada de le déle 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 kenia cálmate ya está en 3900 cálmate platica con la señora platica con madre no hay otro poquito ahí para acá la amiga no hay una mala es nuevo no vamos tenemos este nadie lo ha tocado vamos lo quiere chiquetelo tú loco con una fija mirada hombre de barbas tengo una barba cerrada dice que no le gusta la banda dice no te voy a pegar con clarín para que te pica cari no más cari no cari no cari leona y lo amo una lar y la una lar y no no como ahora verga o no que le va a agarrar ya para que verga tranquila mejor pica le platica siente que pone va a la ruleta no van te llevan pero no te llevan en carretilla amigo qué bonito lo manda la mujer activa yo porque aprendan a la verga que yo mando aquí conmigo meter la plebada otro más y que era nuestro más camán kenia hoy camán que entra y le hace rato le dijo kendra y no anda tan loca imagínate usted la base y lucía a la verga se llama kenia kenia a venir de tu mujer a la verga no que entra de ley ahora que entra adiós quería a la verga anda bien loco ya me acalmate y platica con la comadre cómo están las niñas y la verga ya chingados ya chingados 600 aquí nomás viejona y no te pases de 75 que estuvimos ganando dinero otro más otro de ahí pero está bonito yo entiendo que venir algo cuántos espectadores tenemos vieja ahora con la que me aquí platicando de chingados como dos mil dólares tenia tranquila mi cara que tiene bravito el dedito a la verga era la y bravo el dedo la comadre era la ya monta más a la que un bravo no para que esto es un pescador auto 3 a eso es así que un ahora ahora tú el millón hay en 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 el millón y no llega vaya amor casi te ganaba el millón con una más así no ganaba el millón plebada no gano pero como me divierto y buena tía ahora para el avión para la colina del avión de tu camarada pero párate tranquila ya tenemos 3900 platica con la comadre mañana que van a hacer todo ese rollo pues tenemos mil 997 ahí vamos por los 2000 share the light comparten el like share the light share the light share the light 1,2,3 bájale verga está en 75 hoy que valerte verga la vida no tienes hijo que verga vámonos ahí vamos plebada vamos para la gasolina de cuál de jet ya verga es todo es todo vamos a apretar un poquito nomás mira vamos eso mamón vale mamón para poquito y me gusta que platique con mi comadre hoy hola nos cayeron los bonos plebada nos cayeron los bonos compadre agárrenme los millones ahí vámonos vámonos plebada ahora sí que prendió el cerro vámonos vámonos ya llegó otro dos ¡Volta! ¡Eh! ¡Security! vámonos vámonos todos vámonos 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 azul 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 verde verde ¡Vámonos! vámonos verde vámonos 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 share the light compartanle light vamos vamos ya no paró ¿qué? vamos escoz vamos uno que pare uno para que de más es todo esto vamos 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 yo lo agarro aquí yo soy uno para picar aquí una chicha en la pantalla una chicha en la pantalla una chicha en la chicha los 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 mande para cual o la bolsa la chingada sacate la ipa la verga ahora pero tú con la cara de la chingada maría que tú ganamos aquí yo bien loco la verga sabe que esa foto me sirvió para faltar hoy seguimos más más estamos en los juegos bueno bueno vamos que dice que dice el último el último el último hoy que bonito hoy casi entramos qué pedimos qué pedimos qué pedimos qué pasó ok cupide verga como dijo que la luna oiga yo bueno ahí vamos cuatro mil quinientos cincuenta y siete la que en la juego no tuviera familia sin miedo que le pongan vodka comadre dígale si pero que le a la mejor que yo que yo que yo put put double double shot please ay sorry oiga no no me sorry ok es todo es todo viejo yo puro la quiero mucho usted yo también los quiero mucho mandele salud a toda la gente aquí es todo todos somos paisanos paisanitos no importa donde hagamos nacido ay con la chingada pleba aquí andamos pleba no nos podemos aquí andamos quiero ver comadre vámonos la hora es muy importante aquí en estos juegos share the light compartan el light vámonos ay esto no me falla mira quince dolaritos para la gasolina te cayeron los tres amor ahorita anda de suerte baby ¿dónde fue mi compadre? a cada uno compadre vamos a platicar ¿qué tal si platicamos? ¿mande? ¿que que? ya se va cánteme un pedacito de una belleza ¿eres? dime dime una dos ok ay casi amor salud pleba estoy tomándome un trago por ustedes puro coñac sabe que el patrón toma coñac y Remy Martin exo ¿para tomar un break? sí ok puedo sacar el dinero y invertirlo por ejemplo en esta máquina la vamos a sacar esta máquina está muy fea vamos a sacar el dinero me dice ¿estás seguro que quieres que tu cash out? yes ¿mande? es que ya dio pues sí ok ajá tenemos 4198 vamos a meter solo el pandita vamos a ya tu madre para allá vamos ¿a cuál? verga para allá vamos con los panditas ¿tú qué? ¿tú te puedes operar? ¿yo qué? vámonos le metemos el tarjetón ¿en qué va Luis? Luis R con Enrique ok ¿dónde está mi compa Luis R? compa Luis mándeme la solicitud no tengo solicitud de él que me la mande mi compa Luis R con Enrique quiere meterse pues pero ok vente mi amor aquí vamos a triunfar ok vénganse team porque somos un equipo somos un team le vamos a aportar de 75 dólares el piquete vamos vamos espérate dice que la tarjeta es inválida pero pura mamada me voy a dejar de parar un besito porque me ocupo para picarle ok mi mamá ahora más que me lea la tarjeta porque le estamos apostando de feria ahí está welcome la larry ahí dice larry welcome la hay que la verde y los puntos vámonos ¿listos? listos gano yo ganan ustedes vamos uy qué bonito oh nice boss nice a la mesita de jefe mira una mesita salud compares oh me la pasa me trago ok ganamos 75 dólares a la entrada ay plebando y el loco la verga vámonos ay 1500 dólares vean nomás esta bola chiquita mi amor ven para acá ahorita ok dale vamos aquí ocupamos un tigre para que conectada para acá y si conectamos un tigre para acá hacíamos garraya porque el panda es comodín el panda es comodín ay qué bonito pandita pandita me identifico con el pandita vamos vamos a aportar de 50 no sé cómo nos va en 50 que venía para esas señoras gracias plebando pongo puro panda ahora nos cambiamos la del panda ay ay hija de su puta madre bueno ganamos 30 dólares plebés pongan puro panda ahora busquen el panda en su emoji ¿cómo se llama? ¿cómo digo yo? emoji emoji yo digo emoji siempre la gente ya sabe yo digo posca vamos vamos a jugar a 25 porque está duro aquí vamos trae gallinas y la verga otros tres más vamos ay qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito unos 300 vamos a ver vamos a ver aquí ganamos porque conectamos conectamos todos los panditas puro panda pongan puro panda plebada no vamos 200 200 227 230 vamos vamos ay puta virga cuando flacate virga vete a la virga como anda virga de dónde virga saludame a la virga la virga la guendita la virga la guendita es pan machina la virga como a la cinta venga 3 3 a gray 6 2 me 7 vamos para acá la cámara entonces a qué Perro. Te miras muy bien. Gracias. Y a ella también. ¿Quieres? La cara es irreconocible a la verga. ¿Quieres tomar con otra? ¿Hace poquito la metiste a live? Sí, pero como tiene un carona así. ¿Quieres tomar o qué puedes? Sí, hermano. ¿Y el mayate? ¿Ya no tiene el mismo mayate? Yo tengo otro pero no lo traigo. ¿Qué hay de tomar? ¿Ven con mi hermana? Un cranberry ahí está. Ok. Un saludo de Bordihuela. Bordihuela. Y bueno, conocimos a su primer marido. ¡Ay, ay, ay, ay! Está bien, está bien. ¿Cómo has ganado su suficientor? Está bien. Está bien. Una nueva excusa para ir a Valencia. Está bien. No te compras un nombre. Es una buena excusa, ¿eh? Mañana tengo que ir a Valenciaga y a la Cristian 2 para la comadre. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos. Cuatro. 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 Oye, ahorita estaba mirando a Valenciaga. Vente, Wendy. Vente para acá. Que conecte, que conecte. A ver, a ver. A ver, vamos. Otra solita. Puro gallo. Puro gallo. Puro gallo. Vamos, vamos. Cuatro, güey. Ay, comare, sorry. No. ¿Qué te pasó? Hasta que lo encontré, no. 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 Vamos, vamos. Vamos a llevarme 4.500 de servizos. Pero ocupamos. Nos quedan 3 juegos. Es que nos dio mucho dinero porque nos cayeron 4, güey. Pero ocupamos de cuenta que ahorita nos conviene unas bolas, algo. Vamos. Vamos. Se conecta algo bien. Vamos. Vamos, Wendy. Vente, verga. Te digo que estaba mirándola. Otra, dos. ¡No! ¡Ajala, verga! Con toda la suerte, Wendy. Con toda la suerte, Wendy. No, verga. Vávala, Wendy. Ya ya me gané 5 dólares y venía bien volado. Vente, verga. Vávalo. Vente, vente. Pícale aquí. 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 Ay guapo. Ok. Veamos, veamos, veamos. Abre viejo para ahí de la máquina. Vente, vente. Está viendo lo que es? Vávale volumen, lamán ver acá. Vente, veamos. Vente. Vente, vale, cuando, ¿no? Vente, te amo. Vea, pendola. Vamos, 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 vamos. Uno más, uno más. Uno más, el último. Vamos. Eso. Uy. Ay, mi amor. Esto se hubiera puesto allá y allá. O un... Rubi Ramos, que anda aquí, para Ana. ¿Quién anda aquí? ¿Quién está el comentario? ¿Quién? Que ahí anda, mi hermana. Ah, tu hermana, ¿cómo se llama? Sandy. Sandy, te mandamos un abrazo. Vente a Chumas, casino, por tu casa. Oye, plebes, el 12, escuchen esto. Haz cuenta que Dios me manda alguna bendición, me dice Dios. Ok, la reústa el casino. ¿A qué le voy a regalar en su cumpleaños, me dice Dios? Vamos a celebrar mi cumpleaños en el Morongo. El 12 de marzo me presento en el Morongo Casino de Cabazón, California. Allá nos vemos en el Morongo. A la gente de Indio, a toda la gente que está invitada por allá. A toda la gente de Riverside. Se prendió el carro, el cerro, o el cerro. Ya tiene mucha suerte, Pipi. La Paloma Beauty, saludos, Paloma Beauty. Bueno, le pegamos a 1,338. Vamos a esperar que vengan ahí, para que nos paguen. ¿Qué hora es? No, no, te da huevo. A la comadre unos Dior. ¿Ya quedó en el live, man? ¿Ya quedó en el live? Ya quedó en el live. ¿Eh? ¿Comadre, en cuánto sacó a madre, Eva? Sí, no te preocupes. Vamos a ir por un hombre. No, no le cayó a nadie. Ni a mí me cayó. Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que yo quería? Aquí anda muy bien loco. ¿Dónde vas? Ah, que viera a pagarnos. Ah, ok. ¿Y querías un ticket para esto? No, queremos un ticket. ¿Cash? No, amor, ¿para qué quieres el ticket? Vale, gracias. ¿Qué es lo que te gusta? Gracias. Sentí que ahorita nos va a traer el dinero. Sentí que ahorita tenemos a Russell Major. Cuando le apostamos de 125, salió el mayor. Ay, ya estaba cerca de que caía. Sí. Ahorita vamos a ajustarla. Ahorita que lleguemos a las 55, pero recuerden que le vamos a meter bonito ahí. Por eso le pedí los 1,300 sentí que para volver a subir acá. Oye, ¿y de cuándo andas aquí? Ahora llegué. ¿Sí? Bueno, hasta en la tarde. Llegamos como a mediodía. Anduvimos caminando todo el día. Por eso mi hermano está acostada. Oye, ¿y cómo sabía que andaba aquí? Porque miré cuando venía el camino. Miré tus stories. Y le mandé mensaje a Kenia. Pero así te contesté, ¿no? Sí te contestaste. A ti también te mandé. Ah, pues yo no. Yo lo contesté, ¿verga? ¿Cómo sabía que estaba aquí? ¿Qué ves? Sí, ¿verga? ¿Qué, compadre? ¿Salud? Estoy bien, enseguida yo. ¿Estaba siguiendo el mismo o no? Sí, lo venía mirando todo el camino. Y yo, ¿dónde es? ¿Dónde? Fui a recorrer como no sé cuántos caminos, güey. ¿Pero quién te dijo que aquí, güey? Fui a mi embufiada. ¿Cómo dice que aquí? Pues dije, si no es en el Rimbardo, va a ser en este, bueno, aquel. Y ya recorrí los tres. ¡A la verga, güey! ¡Pura chapizo, vuelve a ver, compa junior! ¡Saludos, viejo! Nos vemos, compa junior que anda por aquí. Pues estamos esperando que nos paguen plebes para volver a invertirle porque a las 55 nos vamos a remangar el millón 129 mil dólares. Recuerden que si su compa la Renanada agarra el millón 100... La compadre también ocupa una nueva Chanel porque se le manchó. Se le manchó, comadre. A ver, comadre. La Chanel se le manchó. ¡Oh, perfecto! Sí. Compadre, mañana tenemos que ir a la Chanel, a la Valenciaga y a la Dior. Y a la Sara. Y a la Sara. ¿Desde hace cuántos años me sigues? ¿Tení, Bart? ¿Nueve? ¿Nueve años? Nueve, diez, más o menos. Que todavía no tenía mi niño. yo salió para tomar todo porque tú trago que todo sale solo me compasane aquí andaba lisa reconrique pero no pasan a mí como sabe a que nada me compa lisa reconrique pero nunca lo mire a ver como pasepe la buenita verdugo pero que tenemos la mente serrano vamos a ver quien manda aquí aunque hay poquito plebe o metela palomino viur no Y un señor me dice Hijo, ¿a qué me vas a enseñar? Hijo, cuando tienes a Dios en tu corazón Las bendiciones caen del cielo Yo me gané un jackpot hace rato una tarde Obviamente no me metí en vivo ni no publiqué ni verga Y el señor nunca me dio la cara Y se fue y digo Será un mensaje de Dios, un mensaje divino Pero va lo mismo lo que tú me estás diciendo Tú sabes que eres un hombre de fe Y sabes que estás rodeado de ángeles No, ya sabes que te aprecio Te quiero, te mando un abrazo Aquí está la Kenesita La Kenesita juega como si no tuviera familia Ándale como perdida Larry juega para divertirse Yo como para divertir La Kenesita le pega a 75 Pero hace rato que le pegamos a 250 Buen rato Llegaron los billetes Hay que pegar la puerta Ay, Diosito Santo No, me está cayendo la vera Échale gana Ya sabes, a las 55 Buena hora Y Dios va a profetar en ti Ah, ok, mija Te queremos, eh Cuídate mucho Y un chingo de suerte Aquí estamos Gracias Bye 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 Beso para ti Ánimo Bueno, aquí nos trajeron Yo no le pide dinero Le pide que me trajera Lo que gané en ticket Para aumentar acá ¿Por qué? Porque le vamos a atorar más A las 55 Porque dice la mamá Mi compadre ¿Qué dice? Compártelo Que a la hora pague Que a la hora pague Y quedó comprobado hace rato A las 2 de la mañana Nos pagó lo que nos pagó hace rato Así que vamos a esperarnos Tenemos 5,403 dólares Vamos a estar pichoneando Ahora Se supone que cada hora paga Se supone que cada hora paga Pero es un mito pues Pero nosotros lo hemos comprobado Comadre Porque hace rato ¿Qué era el pagoso compadre? A las 2 de la mañana A las 1.50 Puro pandito Puro pandito Pagos No, 4 mil y feria Pero es que nosotros traíamos 10 mil 6 mil No, 3 mil y feria Que a la hora pague No, 4 mil y feria No, 4 mil y feria Que a la hora pague No, 4 mil y feria Pero es que nosotros traíamos 10 mil Tómate un trago y apoyó, verga. A ver, tómate un trago y apoyó. A ver. Y los compadres apoyó. Genia, tú toda la noche te haces más que con un trago. Vamos, jálate a la verga. Tan bonita que estás, que necesitas. No tengo para jalarme. No, jálate a la verga. Salud, divino. I love you, divino. Salud por el divino. Lo queremos. Si en esta mano, escucha, divino. Escucha, divino. Si en esta mano yo gano arriba de 5,258, yo te mando por catch up, sell, paypal, lo que sea, lo que yo gane para ti. Hoy, divino. Esta mano para divino. ¿Están listos? Vamos a contar por divino. Divino, métete a bañar. Métete a bañar, divino. Si yo gano más de 5,258, lo que venga es para ti, divino. ¿Están listos? Vamos, cuenten. Una. Ok, esperen. Espérate, verga, cuenta. Ok. Una, dos. No, verga, cuenta. Todo bien. ¿Cómo contar? Una, dos, tres. Dale, divino. Suerte, divino. No, espérate, verga. Ni que fueran quequias, la verga. Divino. Suerte, divino. Es el ser de soldado. Ser de soldado, pego en un baño y está con azúcar, a la verga, el divino. Divino. ¿Estás viendo esa máquina que me está dando animales? Nomás se quita su pobre dinero. A ver. ¿Quieres, quieres, 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 quieres. Oh, no, no, ok. ¿Qué onda? Divino. Saludos. Yo sé, no me he bañado. Yo tengo palabra de huevos, güey. Imagínate que te ganes dos mil dólares. No, y la pena me quiere comprar un comedor el asistente que lo miré, en serio. Le digo, miré un comedor, lo quiero. Me dice, espérate tantito. Es una pebada que las coge a ellos. ¿Todos quieren que los coja, pues? Saludos a todos los que se nos sigan pasando bien. Igualmente, cuídense, bye, Kenia. Te veo en Pico Rivera en mayo, y te veo en el Morongo, en marzo, para celebrar mi cumpleaños, el 12. Arre. Te queremos, padre. Igualmente. Bye, bye. ¿Quién? Ya le dije con su hermana, la está grabando acostadita, gusto. ¡Pícale! Pícale tú, verga. Es el mismo dinero, la verga. Gano yo, gano tú. ¡Otro tres! ¡Ay, verga, vamos! Así juega la quenecita. La quenecita juega así. Yo voy a llenar de panda. Llena de panda, la verga, amor, ¿quenecita? Trucha, va en 5 mil dólares, ¿quenecita? Ok, vamos, otra de esas. Otra dos de esas. Vamos, ¿quenecita? Vamos, vamos, ¿quenecita? Tú puedes, ¿quenecita? Paran una que otra vez, amor. Ahí. Eso, sin miedo al éxito, la verga. Ok, tenemos 5 mil 63 dólares. Vamos. Otros. ¡No, no! ¡Ay, verga! Los intros, vamos a la verga. Déjale, explico a la gente, mi amor. Déjale, explico a la gente. Lo que pasa, plebe, es que cuando caen estas bolas, estos soles, ahora a la verga que son, tienen que ser 6. Aquí mismo te dice, en las reglas, vamos a las reglas. Ahí están, amor. ¿Dónde están las reglas? Allá está. ¿Dónde está? A ver, a ver. Pepe, gain. Ya chinga la máquina. ¿Dónde dice 6? Ah, sí, aquí dice 6 bolas y empezamos el spin feature. ¿Cómo? El spin. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos 6 bolas. Si las bolas, 6 que te caigan, caen, esta azul, esta de mis 32 mil dólares, que está bellísima, está bellísima, te caen, te dan ese dinero, después de las 6 bolas. Pero si tú llenas todo de bolas, te dan el millón 129 mil 841 mil 32 centavos. Yo les dije, si llegamos a ganar el jackpot, yo les regalo 129 mil dólares a una sola persona, comadre, imagínese. Una sola persona nomás, ¿por qué? Yo agarro un millón, yo agarro un millón para mí, y al que esté aquí que me ha apoyado siempre yo, les regalo los 129 mil dólares, 842 mil, cada rato sube. Así es este pedo. No entendí ni verga, váyanse a la verga, po, ni que. Ya sé, mi amor, pero yo tengo dinero, pues, ¿no me entiendes? Yo lo hago por diversión, para ayudar a la gente, pues, ¿no me entiendes? Para que estés copiado, dígale, compadre, ay, dígale, compadre, para que estés copiado. Ay, compadre, para que estés copiado. Ya está llegando la hora, plebada. Recuerden que a las 55 le vamos a ajustar, porque dice la mamá de mi compadre, ay, qué bonito, eh, ay, puta, ¿por qué? Dice la mamá de mi compadre, ¿qué dice su mamá, compadre? A la hora paga. A la hora paga. ¿Qué hora son, compadre? Se le descargó el reloj, Porsche, que le regaló la comadre. Verga. ¡Ah! ¡A la verga, la Kenia! Vámonos, vámonos, Kenia. Píquenle tus sientes a la verga, vámonos. A la Kenia le cayó el bono. Vamos, Kenia, vamos. Vamos, mi amor, que conecte nomás. ¿Otro más? Ay, casi, vamos, vamos, amor. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Solito lo vas a dejar, vamos. Vamos, plebes. Vamos, más o menos. Vamos, vamos. Hemos ganado 67 dólares, son muy buenos. Vamos, vamos, vamos. Quedan tres huevos más gratis. Vamos, amor, las bolas, las bolas. Uy. Está portándose así porque obviamente nos va a dar ahorita después de los 55. Vamos. Bueno, bello, ¿eh? No. Ay, tres más, tres más, tres más. Vamos, amor, vamos, vamos. Dale. Dale, amor. Te va a regalar seis. Te regaló tres más, amor. Uy, puta madre. Vamos. Vamos. Ha ganado. Uy, qué bonito. Queda uno más, amor. Que sean bolas, que sean bolas para entrar a los bonos. Bolas. Bolas o jackpot. Vamos. Vamos, 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 amor. Vamos. Ya casi, dice. Ya casi. Saludos, Padre, my beauty. Vamos. Uno. Uy, no alcanzo a entrar. Bueno, no estuvo mal. 326 dólares. Pero. Ya ahorita vamos a ajustar. Bueno, no vamos a ajustar todavía porque faltan siete minutos para la hora. Seguimos a 25. Buena, amor, ¿eh? Son 300 dolaritos para llegar aquí a. Para pichonear. Para pichonear. Nosotros llamamos pichonear. Buendito Serrano, tómala la verga, ¿eh? Sí, le estoy tomando. Me dice por mi nombre y apellido, ¿eh? A huevo la verga para que te detecten. ¿Qué quiere decir dónde vives, verga? En Yuma, Arizona, la verga. Un mismo, hasta el visto. Compare, écheme para ayudarle a la verga porque ya no, no, no. Yo te, 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 te. ¿Cómo, papá, no hay tinker, apuchu? Ey, ¿qué? Hay cual de apuchus, verga. Pruébalo. Para que vea que apuchus, comare. La comare quiere que... Mira. La boluna de 500. Toma, mamá. Voy llegando y la kenia tiene más, ¿eh? Ya se va, la kenia. Toda la noche va a ser la madre. Que tome su pink lemonade. ¡Ja, ja, 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 ja! Bienvenidos a�. La支 a la triunción de lauela. Toda la noche va a ser la combinación. Y una vez que apucha su pink de la altura, o ala hay tener más, és yo voy a laur geldi. Ya se s activityu. La coaching, el comentario y se puede comparte. 25 que es una mamá de ese pedo vámonos 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 agárrenme la mano verga estoy nervioso nervioso con las bolas vamos bolas bolas hoy hay no mames no mames no mames vamos vamos faltan cuatro juegos más gano yo gano te pongan puro panda puro panda puro panda puro panda puro panda vamos 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 no mames en 125 dólares güey no para que mames burn a que el ron brava apúrate apúrate a 1 a 1 a 1 a 1 nos quedan todavía nos quedan todavía cuatro jueguitos con que nos caigan las bolonas viejo no vamos a remangar el mayor a uno gano yo ganan ustedes recuerden ese lema gana la ronanda ganó yo no no ok ok si vio si vio si vio vamos 250 250 250 web vamos te van a hacer vamos vamos mira mira ves yo estoy nervioso te lo juro estoy nervioso vamos es que si no vio ahí güey algo grande viene algo grande no sé qué es le bajé 75 porque la cada piqueta 250 no mames ni que no tuviera familia la verdad vámonos vámonos ay ay porque no viniste ahorita perro desgraciado vamos vamos a la hora que dice su mamá compadre a la hora que a la hora paga dice el problema de nosotros vámonos y lo seguimos al pie del cañón nómica hay cuatro perras como dos para que el más bolas vamos vamos ok vamos 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 estamos jugando de 75 dólares bajamos de amor que ahora son son las 2 57 vamos 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 ok 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 todo bien todo bien hay gacho hay gacho hay gacho hay gacho hay gacho hay gacho camanga camanga camán baby vamos vamos camán 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 bebé al lado yo le hablo más bonito dale 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 por atención por atención por atención bien hoy mira esta bola amor 1125 estaba la de 750 aquí tenemos 1800 2000 2200 dólares vamos amor vamos amor vamos amor quedan dos minutos dos minutos para la hora dos minutos ok otra dos hay tierra 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 vamos 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 tranquilo que tenemos tres mil dólares recuerden que tenemos siete mil dólares ha servido cuatro mil donde este pedo we favor vamos 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 no perdamos la fe no perdamos la fe pura panda pura panda pura panda vamos vamos que necesita vamos 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 queda 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 un minuto mi amor un minuto para llegar al éxito otro dos vamos amor vamos no le tengas miedo a la verga otros dos hoy puta perra bomba madre comprobado 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 que hizo su mamá ok 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 tú grabamos como trabajo vamos vamos a trabajar vamos a tocar las pantallas para que venga estos dos mil dólares no mames un verde vamos 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 ah vamos 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 para una no mames a hay no pare 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 vamos vamos para mamá parro la mierda vamos 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 ya queda una mas vamos 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 sigan con partes sigan la merca acá acá vamos vamos dale 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 vamos estuvo buena a la hora a la propia hora Revinen sus horas a ustedes Las tres Las tres, no mames Pero robó la máquina Tenemos siete mil No hay nada para lo que hemos metido Un fucking robo, bro ¿Otro? Shit Ay, Dios mío, santo Nos cansamos a la vez Es un chingo de trabajo, mi amor Es pues su puta madre, plebá Ya sé, plebá El dicho de su mamá, ¿cuál es? A la hora paga A la hora paga y quedó comprobado a la verga Nomás que es una putiza, tal y metiendo todo el rato de dinero Para que a la hora nos pague a la verga Vamos a dormir a la verga Imagínense, tal y metiendo así como lo estamos jugando a la verga A la hora, pues nos dejan bicho a la verga Tenemos familia, tenemos billes que pagar a la verga ¿Qué? Esta está muy dura ¿Eh? Está muy dura esta Ahí va la amiga, nos va a pagar Mira, tu madre va a llegar a sacar todo el dinero No, 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 no Es que a veces nos equivocamos en el timing ¿Dónde está mi compa Marquito estoy? ¿Compa Marquito? Saludos viejo Aquí andamos viejo arriesgando el pellejo a la verga Me puse más nervioso yo ¿Eh? ¿Tú crees que no estaba nervioso yo a la verga? Oye, pues son 75 pesitos a la verga Pero las bolas no La bola la más alta fue de 225 dólares Tres bolas de 225 dólares Era para que me hayan caído de 5 mil De 32 mil O sea que no mames la máquina, güey Nos robó, va, compadre ¿Y qué? De mi ma, compadre ¿Por qué? ¿Cuál apollos, verga? Vete a la verga Tómane todo Tómate un apollos A ver La K&S que es apollos Toma tu apollos Toma más ginger, güey Fruit Punch Bueno, pues aquí estamos Esperando Hicimos un jackpot de casi 2 mil dólares Pero no es justo Dice Casi me daba el ¿Cuál es lo que hizo el divino? Casi me daba el Ogilio ¿Cómo se llama? Ya estaba gritando con el final Ya estaba gritando con el final del América La presión Sí, es una presión Ahora ustedes están allá, ¿verdad? Esta madre está diseñada para chingarnos a la verga Ya se le ahorramos meter la verga Pues porque tuvimos suerte Esto es suerte Porque cuando hice la plebada Aquella máquina es la buena La que está allá Es que esta máquina tiene razón Cuando no la pelan Allá no fue muy bien En aquella máquina, va, compadre No paraba En aquella, en este lado Ahí se agarra la verga ¿Verdad, compadre? Esta nomás la llevaba un sicuro a la verga Al cuarto Un tanto de dinero a la verga Eh, porque te copiaba a la verga Ok, ¿qué más? Dice Casi me daba diabetes Y la plebada Saludos, plebe No, va a que hay que durar un año Para pagarte la verga Ok, ¿quién se acuerda ¿Cuándo teníamos aquí? ¿7 mil? 9 mil 9 mil A ver, ¿quién se acuerda aquí Cómo empezamos? ¿6 mil o 5 mil? 5 mil ¿5 mil? ¿Seguro, compadre? Sí 5 mil Aquí tenemos 5 mil Dice mi compadre Así es, Flanchori Vamos a ganar Es que nosotros siempre ganamos Teniendo salud Teniendo vida Estamos ganando, viejo Respirando el aire A la verga Estamos ganando Esto es diversión Recuerden Esto es diversión Y si a Pasa Le pega uno Queto dolarito aquí Y se te convierte En otros 117 mil dólares Pues ya ganancia va ¿Por qué no vinimos Con esos 117 mil dólares? Pero falta un otro ¿Por qué no le pusieron Uno aquí, compadre? Estaba pagando una señora ¿Cómo dijo? Y pagó ahí en la ¿Qué tienda era, amor? Que le digo ¿Por qué no le quitamos un cero? ¿Cómo dijo la señora? En la Prada En la Prada ¿Cómo dijo, compadre? Mañana no van a tener sueño Las comadres Pégame, amigo Voy a pegar la firmona No grabo aquí Porque voy a pegar la firmona I don't think I'm going to get a bag I'll probably get some shoes Thank you, brother Papá, guardame en la bolsita Ok, llegó el amigo Compadre, where do you rather go? ¿Valenciano o Sara? Thank you, brother Sara Ahí me dio el ticket $1,725 A ver, plebes Comadre, comadre Comadre Aquí hay que recordar Empezamos en $10,000 Sí, $10,000 $10,000, compadre Estamos bajos, güey Pero vendele a otra Nos dieron $4,000 Ah, sí, comadre Su compadre No vendele cash Ok, mi amor Mire Watch it, watch it Sí Metí $4,000 Que me pagaron Entonces tengo 4 y 4 $8,500 Estamos abajo $2,500 Pero otra máquina ¿Dónde quieres ir, mi amor? ¿Dónde quieres ir? Tú manda A ver, mi amor Tú mandas Como que A ver, tú mandas, güey La vía pagó mucho también Aquí está ¿Quién sí? A ver, ¿qué dice la plebada? Parece que esta pague bien La vega, que no estoy Y las meseras, ¿dónde están? ¿Qué vas a venir? A pecho los dos A pecho los dos Vámonos Dale compadre Comadre Le estoy emborrachando al compadre Pero mañana en la mañana fue valenciano Comadre hoy Mañana tiene en su mente Es rato ¿Qué amigo? Ellos no tienen lugar No hay que casar con el dinero a la verga ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo verga? ¡Ey! Ven para acá amigo ¿Te regañó a la mujer o qué verga? Pobrecito mi padre lo regañan pues ¿Ya quisieron ser como uno a la verga? No, pues es como yo No, pura verga Pura verga Mira, pura Oh sí, ¿verdad comadre? Tenemos de las 12 Comadre, tenemos de las 12 que nos queremos ir a la verga Ya son las 3 de la mañana Me hubiera comido una pizza con pasta del alegro No, a mi copa le dicen que va a eso y nos lo llevaron a la verga Pícale Oh, qué verga Ni que te viera Falta la hora Oye, para gastar dinero Pága La mano derecha, por favor La mano derecha, ok Ah, bueno Y la ves Ok La quina quiere que le pique Como oye Como que no Dice que la persona no lo manda Y el otro dice que le pique con nada Así, verga Malí, verga A mí se la quería A ver A ver A ver ¿Cómo estuvo el pedo? Sí, yo le digo que no le pique Es que tu puta madre Era una trampa, verga ¿Qué me dijiste? Pícale Amor, yo te amo, pendeja Es que yo te amo, verguita Mira Casi buscó otra derecha, verga Me voy a complacerte Mi niña Es que yo te quiero Te complazco, mi amor Dice esta verga Me caló Este viene inteligente Este con su puta madre Y me dice Pícale con la derecha Al huevo Dice la pleba que caí feo amor 25 mil dólares Aquí, mi amor ¿En dónde? 35 mil dólares en bolas ¿Pero cuánto le está posando? 35 No, no puede agarrar En bolas Sino 35 mil dólares ¿Cuánto ha puesto, comadre? Apuesta 1250 en una mano Que no mames O sea, yo le meto 1250 Vete a la verga Están locos esos verga Están locos Usted va a pisar al otro Andan enviados a la verga El vato apuesta mil Amor 1250 Comadre, ¿pero cuánto apuesta? 1250 Vete a la una mano de 1250 Que verga Trae que hay bolas de no sé qué Pero te van a pisar A ver Andan bien pedo No, no, pues los ganó Porque el vato le vale verga Compadre, 1250 A huevo Esto es lo bueno El vato tiene toda la noche jugando ¿Cuánto le pego? 38 mil Pícale tú Espérate, verga Pues no soy como de verga, pues Ah, bueno, la verga Uno juega 25 y la verga Yo rico soy, pues Nomás estoy agarrando el culo aquí ¿Verdad, compañero? Tú verga Pues ando en la E Yo ando en la E, ma de verga ¡Vamos, la verdad! Mira, 35 mil dólares Ganó Te jugo a su chingadísima madre O sea, tú puedes Yo le puedo picar Aquí se me van a dar 2,500 dólares No, no, no le voy a picar Verga Ni que fuera aquel verga Y vean Un bet vale 2,500 dólares No estoy mintiendo ¿Cuánto le apostó con Mare? 1250 Le apostó como por aquí Pero no le puedo picar Yo porque Nosotros nomás estamos divirtiéndonos a la verga ¡Otro! ¡Ay, cuánto chingada madre! Pero el bato barra cura Cuando tenemos un escándalo Nosotros a la verga Así de tu verga Están ganando penis ¿Cómo gané? El amigo Están ganando penis Oiga, la verga Tus penis, mira Ya quisiera la verga Que la iba a decir Digo, yo de acuerdo Ya sé ¡Ay, está 3! Ey, sus vergas Todas las noches han ganado Pero se van a pisar ratito Son novios ¿Va, compadre? Son novios Ey, son novios, vergas Son novios Son novios, vergas Hazte un peinado con el amigo ese, verga Para nada, la verga Oye, pues el amigo Para estas $1,250 Imagínate ¿En cuánto? Es lo que le dije yo, compadre Ese vato trae $300,000 Para jugar aquí a la verga No, ¿cuál va a ser hombre? El otro el que lo culea, pues Tú tranquilo, la verga Ahorita me estaban besando ¿Cómo? Ahorita me estaban besando ¿A poco? ¿En la boca? No sé dónde A ver Voy para allá con ellos No, amor Si no quieren que los graben No, lo voy a grabar No, vamos a trabajar Porque aparte es el dinero, amor Ok, voy para acá ¿No hay trago? ¿No hay trago? No, voy a ir con el teléfono ¿Hay agua? No, no Déjalo Hay gente que no hay Ya, pues ya, mi amor Ya no voy a ir, verga Si hubiera chilo ver No, no, no ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad que era comprar 50 mil dólares? ¡Ay, tú fuiste! ¡Puedes no entender de lo que te dicen! Verga, es que el amigo... No, es que me dijo, andas en vivo, sí, le digo. Y además, no, estoy apuntando para allá, le dije yo. Ah, está bien. Digo yo, me digo, ah, 35 mil dólares. En mi inglés, pues, 35 mil dólares, le digo. Digo, amazing, that's beautiful, bro. Le digo yo. Me dice, espérate, verga, espérate, verga. Y no sé qué me dijo la cadena, que me la quería comprar, que me la quería. Y no sé qué me dijo la cadena, que me la quería comprar, que me la quería comprar. ¡Suscríbete al canal! Uno que anda aquí pobreando a la verga. Ay, no mames. Ay, dice. No te beso, piste por un beso. Piste por un besito al amigo. Está firmando el viejo ya a la verga. No, le apuesta la verga al viejo. Toda la noche. Es que toda la noche ha jugado, compadre. No, pues para conocerlo. Mira, el Paco no, un plebe. El Paco no. No, almayate a la verga. Hasta yo a la verga. Ay, no mames. Ya, acá y tú, verga. Estamos tristeando aquí a la verga, 25 dólares. Ay, no mames. Así es, plebe. Es que en la vida, la neta. Qué cura sacamos contigo. No, gracias, plebe. A oírla a Kenia, hoy. Hoy la Kenia se picó, 75 le va a botar. Como si no tuviera familia la verga. Ey, no eres el lechonguito, verga. Yo puedo decir que me pones. Ay, no mames. Qué genial, amigo. Pero trae una maleta al amigo. Yo le cuento pasar una pajita para acá. Ah, qué verga. Yo le voy un beso más que me va a dar. Sí me dijo algo a la cadena, amigo. El amigo. Y me tiró como un besito. You know me hizo así. Digo así. Qué dinero le agarró el verga. Ya llenó la bolsa la verga. No lo grabo nomás porque, obviamente, el vato. Vamos, verga. Ay, no, qué cura la verga. Ocupamos tres de estas, plebe, para entrar. Pero qué hora son, no, son las 19. O sea que me voy a gastar los 3,000 para entrar ahí. Váyanse a la verga, amigo. Ni trago. Ey, mijo. Ven. ¿Por qué hacemos, plebe? Porque el mínimo para jugar aquí es 25. Si queremos jugar de más es 250. Ni que fuera que el viejo verga, o sea. Y si le volteamos aquí a 25, el mínimo es 2,500. O sea, no te mames a la verga. Apenas Donald Trump, viejo. Hay que pichonarnos otro, plebe. Ay, no mames. Yo digo que se lo metes a otra máquina. ¿Sí? ¿No te gusta esto? No, ya. ¿Sí? 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 Sí. Ok. Vámonos a otra máquina. ¿Cuál vamos? Tú manda. Vamos al gordo que está al lado de ellos. A ver si nos da suerte. Vámonos, vámonos. Ponme otra máquina, plebe. Vámonos para allá. Vámonos al lado de la suerte. Pero, 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 espérate. Pero vos saca dinero a la verga porque vos ven el pobre al lado de ellos a la verga. Comparen. A ver, comparen. No, pues, papá, vamos a ir a la verga. Vámonos, para agarrar la tarjeta hay que tener un ticket. Vámonos. Hay que quedarnos pobres, papá. Para no vernos chiquitos. ¿Cómo que? Hay que quedarnos pobres para no vernos chiquitos. Juan. Oh, ¿y el Diego? Oye, nos trae Remy Martens XO, La Roca, con agua. Y así como te ríes con ellos, ríes con nosotros. Esto. Esto. ¿Para qué? Yo te lo voy a pagar, no como que me firme nadie. Ok. Entonces, necesito el número. El 3. No, espérate, espérate, espérate. Espérate. Amiga ¿Qué quieres? No, toma la verga Me trae un Red Label con Tender, por favor Red Label ¿Está bien, Black? ¿Está bien, Black? ¿Tú, mi amor? ¿Tú, mi amor? Ok ¿La tarjeta, amor, la agarramos? Ah, se le dio mi compadre ¿Qué? ¿Se le dio mi compadre? Está bien, ¡Much��am cry! Gracias. 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 2 dólares pero vaso también borracho chupica hielo también borracho chupica hielo también borracho chupica hielo también borracho Le encanta a Chul Dragon. Yeah, you're right. Cops or nothing. What's the problem? No a tu... Puta mano en here. Pega nuestra handraba. Toma una harina, abrazo para allá, eh? No, 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 no. Yo, tú te hagas en el ron. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ya, no sé. Es mi tarjeta no ahora. Chul Dragon. Ja, 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 ja. Okay. No, no. ¿No es pendejo? está jugando a 25 también es. Igual que uno. El picañelo que está aportando a 150. Uy, ocupamos otro de esos. Pues aquí viendo el mitote no hemos gastado mil dólares a la verga. Pues su puta madre, traía diez mil. Gracias por ver el video. Nada, me he quitado casi dos mil dólares. Pero es normal amor, porque son las ocho veintinueve, pues. ¿Vis cómo estás emborracho? Lo va a hacer pedazo hasta que llegue en el hotel a la verga. Ey, ey, bendita. Lo va a hacer garra al vato. Así que se va a agarrar yo toda la verga, borrachita. El viejo trae dinero a los vergas. Le pagaron cuarenta y seis mil dólares ahorita. Ándale, venía para seguir viendo tu verga. Ya viene la güera del divino. Vámonos, divino. Ok. No, yo estoy grabando acá. Ya, pues. Los gracias. Vamos Got it. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. ¡Vamos, ¿de acuerdo! No, me canse de picarle amor, me canse el dedo la verga, ¿dónde va? A otras máquinas que no está dando nada, sácalo pues, me estoy mirando compa, agarra Sí, esa no verdad, Larry nomás anda de chismoso Sí, este ya le dio Bueno chicos, yo voy a terminar el en vivo porque también me estoy haciendo del baño Ahorita que Larry regrese que se vuelva a conectar Sale Chao